que transitas mi gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo y como de costumbre siempre viene lo que resultó de la cacería la neta estuvo en otro nivel así que mi gente póngase cómoda y disfrute del vídeo bueno mi gente como ya saben estos eventos siempre nos dejan muy buen sabor de boca y la neta este no fue la excepción hasta conseguí un carro que jamás había visto y cuál es es este bochito que solamente fabricaron 5000 yo no sabía de su existencia pero luce de esta manera aquí lo pueden apreciar hot wheels newsletter este carrito de convención que lo sacaron llantitas de goma base y cuerpo de metal que lo podríamos considerar un real rider por la parte de atrás la tarjeta pues nada fuera de lo normal y aquí aquí lo menciona que era celebrando los 18 años de coleccionistas para coleccionistas así que un bochito la verdad me gustaron los los detalles que trae en la parte de arriba del techo ahí trae el nombre de la convención y pues en las llantas de igual manera esos detalles de las letras a mí en lo particular siempre me llaman muchísimo la atención son pequeños detalles que a mí la verdad me hacen que que los compre y pues coleccionamos bochos obviamente no lo podía dejar pasar el precio era de 50 dolaritos casi es el precio en lo que si ustedes van a ebay casi es el precio en el que lo pueden conseguir la neta yo pensé que era un súper precio porque al ver la cantidad de piezas dije no esto es una súper oferta pero no no siempre en números bajos quiere decir que que van a adquirir precios altos así que ahí les dejo ese dato otro carrito bueno vámonos con otra marca para no meter todos los hot wheels de una sola como saben ahorita cal caído house anda sacando también vehículos al por mayor y pues yo no tenía estas troconas y como saben selladitos con su papel celofán que trae el celofán que traen vamos a destapar los porque pues los carros necesitan ser libres y más estos que si no los destapas jamás vas a saber que es show así le quitas el plastiquito por la parte de abajo trae dos tapes que simplemente lo haces así y así y se acabó el show y aquí en hasta la cajita se la se la rifaron poniéndole silverado ya es un detalle más que le ponen a estos carros que siempre uno los va agradecer y por acá las sacas y así luce esta trocona mi gente esta silverado échense en un tacote de ojo con esta belleza de troca tampografía en la parte de arriba la parte de abajo ya saben que estos caído house siempre brillan al por mayor bling bling la caja así que díganme qué opinan de esta trocona la verdad a mí sí me llamó muchísimo la atención hasta ahorita han sacado tres trocas en la la caja se se abre y creo que no más otra vamos a ver si se le abren más partes ahorita las si no lo logran ver aquí en el vídeo en instagram vayan y síganme porque ahí es donde subo fotitos venía otra trocona que les quiero presentar de igual manera es esta belleza esta troca de igual manera me llamó muchísimo la atención y lo chido es que el vato que las vende las tiene ahí es puestas y pues obviamente hace que la compre sin dudarlo por aquí le damos unas dos tres caloncitos se abre aquí está la trocona de igual manera por abajo y se acabó chéquenla de igual manera la caja esos detalles no los había visto y la verdad pues si le da un plus porque hasta la cajita ya se mira chida esta trocona a mí me gustó muchísimo déjenme verla bien porque la neta está padrísima de igual manera la la caja se le abre y aquí la van a apreciar ustedes trae pocos tampos pero la neta le quedan súper espectaculares por la parte de atrás el tirón pueden apreciar la parte de aquí que está un poco más ancha y se debe a que trae doble llanta en la parte de atrás eso a mí la verdad me cautivó cuando la vi dije de aquí soy si es un poquito más grande que la otra pero mínimo o sea no es gran diferencia en cuestión de tamaño pero si milimétricamente si trae unos unos 3-4 milímetros más que hace que se mire pues obviamente más tosca esta troquita morada y pues también al traer las cuatro llantas en la parte de atrás hace que se mire espectacular la mayoría de estos carros siempre se les abre el cofre pero lo trae muy muy pegado la neta y aquí me voy a aventar casi 3 horas en destaparlo así que vayan a mi instagram donde estaré subiendo las fotos de cómo lucen con apertura de cofre y su cajita abierta para que nos desleitemos chido un carro que me hacía falta y que yo me imagino es solamente mi punto de vista no se clave no empiecen que ay ustedes suben los precios este carro me imagino que va a llegar a subir su precio y es este Porsche 964 y muchos van a decir bueno y que tiene de especial ese Porsche 964 bueno para empezar el color está chido es un carro que no está limitado pero al ser de Magnus Walker la mayoría de los vehículos que han salido de este compas sus precios se han ido muy muy para arriba y si no me creen ahí está el de la cajita el de la cajita de acrílico ya va por arriba de los 200 el otro Porsche en color negro que es igual en tarjeta ya va por arriba de los 150 no digo que este vaya a llegar a esos precios exagerados pero si me preguntan yo creo que a finales de año si puede llegar a andar en unos 80 dolaritos fácil sin dudarlo yo me imagino y escríbanle que opinan ustedes como les digo no es que uno le dé un valor más pero a lo que ya hemos visto con los Hot Wheels anteriores con los Porsches de Magnus Walker se han ido los precios muy elevados la neta un set que yo quería que llegara a mi colección es este que hasta me equivoqué una vez en un video que les dije que era un set de Jackie Chan cuando no es Jackie Chan es Bruce Lee pero son estas tres cajitas donde viene un Nissan Skyland R31 32 33 y 34 aquí solamente me falta uno que es de color amarillo que la caja sepa donde está la neta ese ya lo tengo de casi dos meses con él lo anduve buscando por todo el cantón en mis cajas en donde guardo mis coleccionables y la neta no se dejó ver por ningún lado pero estos de la marca Inno 64 se lucieron con este set así luce la caja ahí viene el buen Bruce Lee quien no se refinó una película del buen Bruce Lee la neta yo he visto varias así luce en la cajita de acrílico y así luce ya si lo ven aquí de cerquitas aprecienlo y deleitense lo chido de estos vehículos es de que la tapografía que trae en los costados no tiene nada que ver así que un lado ustedes pueden apreciar una tapografía y si le das vuelta ahí aparece el buen Bruce Lee tirando una patada es lo chido de estos vehículos que los cuatro vehículos no tienen la misma la misma tapografía por ambos lados lo cual también ya es un plus porque si un día quieres ver al Bruce Lee pues pones los cuatro vehículos y se va a ver el Bruce Lee si no quieres ver al Bruce Lee simplemente le das vuelta a tu vehículo y ya le dices hoy no te quiero ver compa así que vas pa' aquel aredo este Skyland R32 la verdad luce espectacular por la parte de enfrente también ahí si pueden ver en el tablero en el tablero en el cofre ahí trae tapografía que también le da un plus por la parte trasera de igual manera pueden ver que trae ahí letras o sea todos esos detalles hacen que el vehículo se vea de una forma más elegante la neta los colores blancos y negros nunca va a fallar ese juego de colores y lo chido que como les digo simplemente ya le ponen la cajita y ahí está el carro queda como si nada hubiera pasado vamos a destaparles otro aquí de volada este en color negro y no manchen ahorita van a ver un carro que los que ya vieron el video del Toy Show van a saber cuál es que a mí me fascinó muchísimo y más la forma en que lo compré más todo lo que sucedió la neta estuvo de locos ese Toy Show la cajita de igual manera aquí pueden ver al buen Bruce Lee y todas por la parte trasera pues ahí traen al buen dragonzote ahí bien pintado en color cromo así luce con la cajita de acrílico y aquí chequenlo lo destapas y deleitense de esta manera chequen el tampo que trae ahí en el lateral ahora échense en un tacote de ojo con el tampo que trae en el cofre y si eso no bastó y recuerdan la fotografía que traía la caja pues es la misma fotografía que trae de este laredo y de igual manera por la parte de atrás pues trae detalles que siempre un carro que venga de esa manera si se dan cuenta la fotografía que viene en la parte trasera de la caja es la misma que trae el cofre y la misma que trae en un lateral es la que trae del otro laredo de la caja así que INO64 la neta rifándosela con sus modelos y esta colaboración de Bruce Lee no se podía quedar atrás súper rifada y eso me motiva a abrir el rojito no lo iba a mostrar para no hacer tan largo el video pero creo que si se necesita este si viene más pegadote pero nada que no se pueda arreglar con un buen corte es ahí al buen editor que se refocó con esa música que estuvo acorde con la apertura y así luce bueno la cajita para que miren la foto aquí está la caja por el otro lado ahora viene el dragón pero doradito chequen las fotografías porque eso va a hacer que disfruten más el video lo destapan igual por este laredo ya si lo ven por la parte de enfrente por el otro laredo y en la parte de atrás detallitos por todos lados y como se pudieron dar cuenta en las placas dicen Nissan Skyland GT SR R31 32 33 y 34 son 4 Skyland que la neta yo no soy muy amante de este tipo de modelos de carros pero el que venga Bruce Lee pues la neta si me recordó cuando nos juntábamos ahí en el cantón en el canal 5 a ver las películas creo que eran los sábados en otro nivel y de los misteris car este acomodese chequen otro volkswagen que como saben este salió en un set de 4 carros lo cual los 4 eran volkswagen este bochito forma parte de ese set de 4 por este querían 20 dólares de igual manera casi es el precio en el que andan después salió otro misteri car que es este otro bocho de igual manera son los famosísimos real riders ya que tienen base y cuerpo de metal llantas de goma y aparte de este set por este también querían 20 bolas así que venían estos dos misteri cars aparte venía un drag truck y un volkswagen viro de esos que parecen como burbujas eran los cuatro carros que salieron del misteri car del año 2005 fue en el año que salieron recuerden que la tarjeta de los carros siempre dicen un año anterior así que es muy fácil saber en que año salieron simplemente le ponemos más uno y vala sabemos de que años son este carro que les voy a mostrar ahorita es un carro que salió en 25 dólares y porque salió en 25 dólares porque compré estos tres en el mismo lugar por eso los querían 25 de cajón que es el precio en el que andan más o menos de hecho todas estas las pueden conseguir hasta en 20 pero es muy raro donde los tengan en 20 dólares pero si los pueden conseguir en 25 casi en lo que andan si van a ebay ahí están y por el que les voy a mostrar ahorita querían 35 dólares por esta belleza de automóvil es una edición especial que sacaron INO 64 ya también estamos metiendo INO 64 sin querer ya tenemos varios carros de esa marca y es INO 64 Australia Special Edition que tal y por este querían 35 dólares pero le dije al compa que te parece si me llevo los 4 por 100 dólares él me dijo mira en estos existe la posibilidad de que te salga el Chase yo le dije bueno nunca me gano nada en las rifas nunca me gano nada así que te lo compro en 25 porque va a ser el regular él mismo lo subió a la caja y me dijo órale pues 25 cuál va siendo mi sorpresa ahí en el mismo Toy Show lo destapamos de hecho si no han visto el video vaya lo destapamos y nos llevamos la grata sorpresa de que si era el Chase aprecienlo así luce sacadito de la caja ahorita lo que vamos a hacer simplemente le quitamos esto y le quitamos por acá Nissan Skyland R34 el famosísimo Chase de la marca INO 64 de la Australian Special Edition así luce todo en color negro y es el color del Chase el carro su color original es como entre color morado o rosa tiene un color medio curioso ya no lo quise comprar la neta por miedo a que me saliera otro Chase y dije bueno y ahora que voy a hacer con dos Chases así que ya el otro día no lo quise comprar dije ya me ahorro que me salga otro Chase y para que quiero dos Chases la neta pero esta belleza de carro salió por 25 dólares yo hubo un vato que en corto me ofreció 100 dólares no lo quise vender la neta y pues hubiera salido gratis los otros tres hubiera recuperado hubiera ganado hasta 25 dólares pero la neta ya no lo quise vender y fue por la porque este carro se me va a quedar por la nostalgia de lo que primera vez que me gano algo y pues ahí se tenía que quedar así que así me ofrecieran 200 300 no lo iba a vender porque es una emoción el encontrar hagan de cuenta que me lo encontré en tienda cuando encuentras tu primer Super Treasure Home cuando encuentras tu primer Chase de Premium así fue aquí mi primer Chase de la marca era 64 y a precio regular papá no lo puedes vender y Kaido House creo que este Toy Show fue el que hizo que incrementara mi colección ya que ando atrasadísimo con estos carros ya van como 50 creo yo apenas tengo 30 todos mis Kaido House han costado 20 dolaritos todos a excepción de 5 que los compré en 17 dólares pero de ahí para allá todos los demás en 20 chequen la cajita Dyson ya también ya se me está pegando el el japonés ya ves ahí dice Datsun de este lado Nissan simplemente necesitas el plastiquito chequen esta belleza la neta es una hermosura de camionetita de ahí se le logran ver los detalles de interiores el color me gustó mucho la verdad las llantas de igual manera y por la parte de abajo ya saben brillo y brillo esto fue lo que me lo que me enamoró de estos carros en primera fue la base la neta la base me gustó como lucen esos colores se miran espectaculares y esta camionetita no viene sola sino que también trae ahí sus tablitas de sor ya se la quita se las pones y para una vitrina esto si los voy a poner en una vitrina ya nomás que complete los 50 para llenar un display completito de Kaido House y que no haya falla y como les comento siempre lo chido de estos carros es de que simplemente y chequen como si nada hubiera pasado ahí está para los que nos gusta el cartón ahí los dejamos y otro carrito este o este también está de peluche la neta todos los carros que se dejaron venir hoy y siempre en todos los videos me emocionan mucho la verdad a ver el mismo paso de siempre plastiquito tape acá está dos tres adornitos ahí en la caja por el otro lado el modelo del automóvil Skyline le quitamos el plastiquito ay 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 que belleza la neta un color que se mira chulo de estos me hace falta el que sacaban en color morado ese carro también está en otro nivel pero este no le pide nada a lo otro la verdad el detalle ahí en el cofre lo que hay ahí el detalle como de fibra de carbono hace que se mire espectacular este si es más fácil de abrirle el cofre los otros si lo traen un poquito más duro pero a ver si logran ahí apreciar el detallito que trae ahí en el motor son pequeños detallitos que no necesitan hacer tanto ahí está cromo rojito y espectacular luce este carro la neta si no han comprado ningún Kaido House se los recomiendo la verdad están en otro nivel y van a hacer que los disfrutes al máximo cuál otro cuál otro porque ya nomás quedan este estoy como niño de navidad la neta siempre que voy a un toy show regreso y ya quiero luego luego hacer el video porque la neta sé que que voy a disfrutar al estar destapándolos tocándolos y simplemente hacemos esto este si se pegó por completo y se parece al otro creo que nos trajimos dos del mismo yo dije me traje el moradito pues que creen que no es el mismo que acabamos de ver ahorita si es el mismo chale si me si me chamaqueó este compa para vender ahora si me me picó los ojos feo pero chequenlo otra vez echense un tacote de ojo con el mismo automóvil y si no es el mismo pues ya estaremos viendo la fotografía a ver este es el 72 y ya me robaron la caja del otro oh no si son diferentes este es el número 89 es el que destapé hace ratito y este es el número 72 así que que fue lo que cambia me imagino que los aros los aros fue lo que cambió porque el color si lo logran apreciar que ese es igual trae el mismo detalle de fibra de carbono en la parte de enfrente si ustedes lograron ver algún detalle que cambió pues ahí coméntenle porque la neta yo lo miro igual y si pensé este vato me chamaqueó pero no ya viendo los números de las cajas o también caído house ya va a empezar como hot wheels sacar reediciones reediciones y reediciones hasta que nos sangre la bolsa salga otra marca le ponga otros dos tres detalles y digamos adiós caído house bienvenida a la siguiente marca así que no dudemos de su capacidad para vender y ya por último pero no menos importante así luce la caja igual tape otra vez gracias al editor por la música aquí les ponen los cofres bien pegadotes para abajo y uno sin uñas pero miren esta belleza parece tortuga las llantas anchas el ring hacia la parte de adentro detalles en interiores que obviamente no los van a poder apreciar porque están en color negro pero se las rifaron con el body kit que le pusieron a este vehículo como pueden apreciar las llantas todo el body kit sobresale del carro unas cuantas unos cuantos milímetros y hace que el carro se mire más padre con todo el body kit que le pusieron en la parte de abajo típico kaido house colores brillantes llamativos que si un día no quieres ver el carro así simplemente lo volteas y te derechas ahí con el color moradito que se mira espectacular así que mi gente la neta salió otro acá en color blanco que ese ya lo estaré subiendo a mi instagram para que vayan y me sigan edgar lópez 530 y pues ya saben mi gente los dejo no sin antes decirles que nunca es tarde para comenzar una colección viva el coleccionismo y nos estamos viendo en un próximo video mi gente bye